Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar desarrollando los conceptos que habíamos visto la última vez. La última vez habíamos comenzado con el concepto de memoria lógica o memoria virtual y habíamos conocido un dispositivo de hardware llamado la Memory Management Unit. ¿Por qué es que se utilizaba la Memory Management Unit? La razón es la siguiente. Cuando nosotros desarrollamos nuestro programa, no lo hacemos en función de que va a llegar un sistema operativo a expropiarnos, tampoco lo hacemos en función de que constantemente se estará compartiendo los recursos computacionales con otros programas, sino que nosotros desarrollamos la aplicación por gravedad de arriba hacia abajo y asumimos que de esta manera se va a ejecutar. Sucede de que esto es una ilusión que se le da al programador. ¿Por qué? Porque el sistema computacional es compartido con otras tareas, lo cual hace que garantizarle que toda la tarea se va a ubicar contigo en memoria lo vuelve inviable. Entonces, ¿cuál es la solución que se proporciona a este problema? Es el concepto de memoria lógica. Memoria lógica. Vamos a tener nuestro programa estructurado como si él corriera solito con las direcciones menores acá, que es en 0, 0, y las direcciones mayores acá. Y asumimos que este programa se ejecuta por gravedad de arriba hacia abajo. Sin embargo, en la memoria física este programa va a estar dividido en bloques y en la memoria física estos bloques no van a estar contiguos. Por ejemplo, tenemos acá bloque A, B, C y D. Y en la memoria física D puede estar acá, seguido por otro programa, aquí C, A y B. Hay una diferencia entre la manera en cómo está el programa en sí y en cómo está estructurado el programa a la hora de desarrollarse y en cómo está realmente almacenado en la memoria física. Recordando un poco sobre los problemas que tiene el garantizar memoria contigua en el programa, sabemos de que si tenemos un esquema de particiones estáticas, antes de echar a correr el sistema computacional, la memoria va a estar dividida. Se le va a decir al programa A su rango de direccionamiento es este, al programa B se le dice su rango de direccionamiento es este, al C y al D. En particiones estáticas ya está alambrada las memorias, los rangos de direccionamiento o la memoria que va a utilizar el programa durante su ejecución. Mientras que en particiones dinámicas, podemos tener un esquema un tanto diferente. ¿En qué consiste el esquema de particiones dinámicas? Quiere decir que en cierto momento de ejecución va a estar corriendo el programa A, el programa B y el programa C. El programa B termina y libera ese espacio, luego llega un programa D que utiliza ese espacio, luego va a llegar un programa E que no puede correr. ¿Por qué no puede correr? Porque necesita que toda la memoria que se le asigne sea contigua. Encontramos un escenario donde si sumamos toda la memoria libre del sistema computacional, alcanzaría para que E corra. Sin embargo, al no estar contiguo, E no puede correr. Y este tema lo habíamos definido como el problema de la fragmentación. Habíamos también discutido que hay maneras de evitar la fragmentación, hacer el burping, que es recomendar los procesos, pero que esto es computacionalmente caro, es lento, lo cual no es un muy buen aprovechamiento del sistema computacional. Debido a esto, fue que se decidió crear un sistema de memoria virtual a través de la Memory Management Unit, que fue el tema que tratamos en la última sesión.